Aquesta nit he oberto aquella porta. Estoy tancada. Porque si no yo seré el típico padre cabrón. No seré el teto. Me gustaría que te ir a tus tetas. Recibi a un nivel. Una residencia. Una residencia. Es en Los Ángeles. Permiso para irte solo un año, pero eso es lo que quieres. Mi baño. Mi cocina. Y aquí voy a tener mi estudio. ¿Sabes mi cama? Estoy fumando. La mevanina, ¿on es? No es lo que quiero. No es lo que quiero. ¿Estás cogiendo? ¿Por comprar? ¿Pollo? Es pequeña. A veces me pregunto qué hago aquí. Cosa, como de gente. Salud a tus vecinos. Estás tan linda. Estás tan una vieja. Estás tan una una. Estás tan una una. Está al aire de camino a Joshua Tree. Y él me siento que fui a la campana. No recuerdo que me explicases nada de la campana. Vuelve a ser lo que ha recibido. ¡Pase! Yo no tengo ganas ahora. Vas taja, ¿no? ¿Quieres que haga más? Y tú, con tus cosas, con tu gente, con tus fotos... ¡Con tus putos libros! Corren pel camp, la porta oberta bat a bat Y ya lo sabía de los frescos que cuando... Tenerme esperándolas, sí, siempre. ¡Tú, díaz! ¡Dance with me, my old friend, once before we go!